Nuevo concierto en Roblox con ítem gratis incluido. Es del cantante, Boy Wiyuk. Ay no sé si se pronuncia así. Seguro lo conocen, es el que canta la canción que hace Bip Bip Uri Bup, jaja chiste chiste. Puedes obtener literalmente su cabeza. No te demores, que estará por poco tiempo. Ingresa a la experiencia de Solar Pump Simulator. Una vez dentro, deberás de esperar a que el contador llegue a cero. Durante todo este fin de semana podés disfrutar del concierto. Se repetirá cada 15 minutos hasta la madrugada del lunes 10 de abril. Es decir, tenés más de 200 oportunidades de asistir. Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, te saldrá este cartel. Le das en la opción de, si, para ser teletransportado. Mientras esté la pantalla de carga, te digo el cómo se consigue. Deberás de recolectar todos los ukeleles dorados. Y cuando digo todos es todos. Empezó el concierto. Parate en esta plataforma y tu personaje comenzará a bailar. Cuando se llene de energía, aparecerán islas a los costados. Cuanta más gente baile más rápido será su aparición. Ahora juntemos todos los ukeleles dorados. Seguime que te muestro dónde están. ¿No pudiste agarrar todos los ukeleles? ¿Se te acabó el tiempo? No te preocupes. Podés volver a asistir al concierto y juntar los ukeleles faltantes. El progreso se guarda, así que no tenés que empezar desde cero. ¡Gracias! 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 Ufff, tremendo speedrun me mandé. Si juntaste todos los ukeleles en la primera canción, recibirás un emblema de confirmación. Ahora es turno de la segunda canción, la de los tóxicos. Desplaza o mueve a tu personaje para agarrar los ukeleles. Evita los desperdicios tóxicos ya que afectará tu caminata. Recuerda que si se te pasó uno, podés volver a asistir al concierto e intentarlo de nuevo. Si juntaste todos los ukeleles en la segunda canción, recibirás un emblema de confirmación. Es hora de la última canción, la del gimnasio. Tenés que juntar orbes de energía mientras se esté ejercitando. Aparecerán por todo el cuadrilátero. Cuando logres llenar la barra de arriba, aparecerán varios ukeleles. Esto de los orbes sucederá tres veces. Al final de todo, meterá un super puñetazo y lanzará un montón de ukeleles dorados. Rápido, que la canción está a punto de acabar. Y una vez que hayas agarrado todos pero todos los ukeleles dorados de todas las canciones, recibirás el emblema y el correspondiente ítem que te mostré al principio. Gracias por ver, chau chau.